Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaprojects. En esta ocasión nos tenemos que trasladar a los confines del Golfo de México, concretamente hasta la península del Yucatán. ¡Arranquemos! Es muy poco frecuente que os encontréis con vídeos sobre ciudades enteras en este canal. Sin embargo, los restos de este mítico lugar y la historia que nos trasladan son fascinantes. Desde esta parte de México, los mayas dominaron la vida política, religiosa y comercial durante más de dos siglos. Y además, desde el año 2007, ha sido reconocido como una de las maravillas del mundo moderno. El nombre de Chichen Itza es ya relativamente popular en casi todo el mundo. La fama de su icónica pirámide empieza a no estar demasiado lejos de la de su prima lejana en Egipto. Además, esta zona arqueológica es mucho más que una sola estructura. Y es que veréis, tal y como ocurre con muchas de las grandes civilizaciones indígenas, las fechas que manejamos son bastante imprecisas, pero tenemos constancia de su desarrollo durante tres grandes periodos muy bien definidos. Chichen Itza fue fundada hacia el año 500 después de Cristo. Pero el periodo más importante para la ciudad fue el Maya Tolteca, que transcurrió entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Según las tradiciones mayas, los toltecas eran grupos del centro de México que llegaron siguiendo a su dios Culcalcán, la serpiente emplumada. Eran, por así decirlo, más guerreros que los mayas. Y se cree que la alianza de ambos grupos transformó a la sociedad y consolidó a Chichen Itza como el centro de poder más importante de todo el Yucatán. Se cree que la población en esta época pudo haber alcanzado los 50.000 habitantes. Y aunque nos pueda parecer una cifra ínfima en comparación con las grandes urbes modernas, era bastante significativa, sobre todo si se compara con otros lugares y ciudades de la misma época. Pues bien, en cualquier caso, lo importante es que gracias a documentos que no fueron destruidos por los conquistadores y también a la arqueología moderna, hoy tenemos bastantes datos sobre esta enigmática civilización y sobre cómo se estructuraba su sociedad. Pero, por supuesto, aún quedan muchos secretos por resolver. Y quizás el mayor misterio de todos sea la razón por la cual una ciudad con tantísimo poder decayó tan rápidamente. El nombre de Chichen Itza puede traducirse de la lengua maya como en la boca del pozo de los Itzas. Chi significa boca o borde y Chen, pozo. Luego, la palabra Itza representa a un grupo étnico y puede significar brujos del agua. Amigos, amigas, la ciudad de Chichen Itza se localiza en la parte oriental de la península del Yucatán en México, casi a medio camino entre Cancún y Mérida. Está rodeada de una espesa selva con la interesante peculiaridad de que al tratarse de una región kárstica, zona repleta de cuevas, túneles y sumideros, casi todos los ríos que la atraviesan son subterráneos. Y este es, probablemente, un buen momento para ahondar en las razones por las cuales la ciudad se desarrolló exactamente en este lugar. Veréis, el agua era muy importante para la cultura y creencias mayas y la zona estaba llena de pozos naturales o cenotes. Y es posible que además de suministrar agua potable a la ciudad, los sumideros se utilizaran para motivos más, digamos, Indiana Jones en el templo maldito de los que hablaremos más adelante. Lo que podemos ver hoy en día en Chichen Itza es lamentablemente tan solo una pequeña parte de lo que fuese la ciudad prehispánica durante su máximo apogeo. La famosa pirámide o castillo, como le llamaron los españoles, acapara toda la atención de los visitantes. Pero en su día el conjunto de edificios cubría una extensión de al menos 5 kilómetros cuadrados. Hoy en día la densidad de población se equipararía a la de la ciudad de Los Ángeles. ¡Casi nada! ¿Podéis imaginarlo? Una próspera zona urbana con casi 100 sacveob que conectaban los lugares y edificios en todas las direcciones de esta metrópolis. Bien, al igual que nuestras ciudades modernas, Chichen Itza estaba dividida en barrios o núcleos más pequeños según la posición social de sus habitantes, situándose los más importantes en el interior de la ciudad. Estos eran los barrios de la Gran Plataforma Norte. El grupo o Rosario y Chichen Viejo al Sur. Estos distritos estaban delimitados por muros de piedra bajos y revelan una arquitectura de variedad de estilos que muestran cómo creció la ciudad con la llegada de población diversa a lo largo del tiempo. Pero antes de continuar con la historia, dos datos interesantes sobre esta zona central. Si te sitúas en el medio de Chichen Itza es posible que pienses que habría sido muy fácil construir en terreno tan llano, pero esa llanura no es para nada algo natural. Por el contrario, era un terreno bastante accidentado, lleno de árboles y vegetación que tuvo que ser nivelado por el hombre. Y claro, teniendo en cuenta que no tenían animales de carga y unas herramientas más bien limitadas, el esfuerzo humano debió de ser titánico. El otro dato a tener en cuenta es la forma simbólica en la que los mayas utilizaban los colores y las técnicas decorativas, que aún hoy nos siguen asombrando. Lo que actualmente vemos como piedras parduscas fueron hace más de mil años una explosión de color. En la filosofía maya, cada punto cardinal estaba asociado a un color. Por ejemplo, el este lo estaba con el rojo, que junto con el azul eran colores sagrados. También utilizaban pigmentos intensos de color verde y púrpura, añadiendo simbolismo a la naturaleza de los edificios. Era una forma de lenguaje que ojalá pudiera utilizarse en nuestras ciudades, que a menudo son demasiado grises. Como ya hemos mencionado, Chichen Itza parece haber surgido hacia el final del llamado periodo clásico temprano, es decir, en torno al año 600 d.C. Pero es muy posible que no alcanzara su máximo esplendor hasta la primera parte del periodo clásico terminal, es decir, 200 años después. La verdad es que a estas alturas todavía se desconoce por qué este sitio en particular tuvo un desarrollo tan rápido. Pero se especula que el auge de Chichen Itza pudo haber coincidido con el declive de otras zonas pobladas importantes de la región, en particular las tierras mayas bajas del sur. También se piensa que los habitantes de Chichen Itza contribuyeron al colapso de ciudades como Yaksuna o Koba, ambas situadas en las proximidades. En cualquier caso, Chichen Itza creció rápidamente gracias a un comercio activo y pronto empezó a dominar la zona del Yucatán. Poco a poco, se convirtió en una poderosa capital con gran influencia política y religiosa. Pero aquí es donde las cosas se vuelven un tanto confusas. Veréis, la mayoría de los arqueólogos modernos coinciden en que Chichen Itza había entrado en un declive terminal antes del año 1100 d.C. y que incluso pudo haber sido saqueada por un ejército invasor. También hubo grandes sequías y problemas causados por la deforestación. Pero su caída repentina sigue siendo un misterio. Cuando los españoles llegaron en 1527, encontraron a la población, que aún no ocupaba el territorio, en horas un tanto bajas. Además, andaban a la gresca unos con otros. Por lo que, al principio, los conquistadores no encontraron mucha resistencia. No obstante, algunos grupos, cansados de pagar tributos, plantaron cara y expulsaron al invasor. Pero, como nos cuenta la historia, los conquistadores volvieron a la carga y, para el año 1588, los españoles habían convertido la zona en una hacienda de ganado. Y así es como se quedó. Para mediados del siglo XIX, gran parte de la ciudad había sido engullida por la selva circundante. Pero en 1843, la publicación del libro Incidentes de viajes en Yucatán, de John Lloyd Stephens, llevó a nuevos exploradores y aventureros a realizar importantes descubrimientos. Unos años más tarde, en 1894, el cónsul de Estados Unidos en Yucatán, Edward Herbert Thompson, compró una hacienda que incluía Chishenitza por 75 dólares de la época. El caso es que este señor vivió allí durante 40 años y llevó a cabo el estudio más detallado hasta entonces de la zona, mientras enviaba a Estados Unidos muchos de los tesoros encontrados en el cenote sagrado. Al parecer, había leído relatos de un frail español en los que se contaba con detalle cómo, en tiempos de sequía, se arrojaban al pozo bellas doncellas para aplacar al dios de la lluvia. Claro que, además de huesos no sólo de jóvenes sino también de hombres y mujeres de todas las edades, el señor Thompson sacó infinidad de objetos valiosos. En 1926, el gobierno mexicano confiscó el yacimiento al tiempo que acusó al señor Thompson de saqueador. El caso acabó en el Tribunal Supremo de México, que falló a su favor y, en 1944, ordenó que Chishenitza fuera de vuelta a sus herederos, ya que el señor Thompson había fallecido en 1935. Los sucesores la vendieron más tarde al pionero del turismo, Fernando Barbachano Peón. Y hablando de personajes pintorescos, debemos mencionar a un compañero de Thompson que se cree que sirvió de modelo para el arqueólogo más famoso del mundo. El doctor Henry Indiana Jones Jr. Se llamaba Sylvanus Morley y era un apasionado de las ciudades perdidas en la selva. Tuvo una vida tan emocionante como el personaje de las películas. Atentos, fue profesor de arqueología en Harvard. Espía durante la Primera Guerra Mundial, concretamente el Agente 53. Y en el año 1923, excavó el conjunto de las mil columnas en Chishenitza, descubriendo el famoso Templo de los Guerreros. Bien, dominando la Gran Plataforma Norte se hallan dos de las estructuras más impresionantes de Chishenitza. El castillo, como lo llamaron los españoles, y el gran juego de pelota. También hay varias estructuras adicionales, posiblemente utilizadas con fines rituales. También templos y baños de vapor que se usaban en ceremonias purificadoras. Pero empecemos, si os parece, por la atracción principal. El Templo de Kukulcán se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas del planeta. La pirámide escalonada tiene 30 metros de altura y está compuesta por 9 terrazas cuadradas que disminuyen gradualmente de tamaño. Cada una de las terrazas mide 2,57 metros de altura. En la cima de la pirámide hay un pequeño templo de 6 metros. Al igual que las pirámides egipcias y otras precolombinas americanas, hay muchos motivos de asombro con estas estructuras. Teniendo en cuenta la tecnología relativamente limitada que se utilizaba en la época, el templo está extraordinariamente bien construido y proporcionado, con lo que se demuestra que esos arquitectos fueron grandes e innovadores en las técnicas de construcción. Cada lado tiene un conjunto de escaleras con 91 peldaños. Y combinando los cuatro lados y el de la parte superior del templo, tenemos un total de 365 peldaños, lo que coincide con los días del calendario. Y un momento porque la cosa se pone aquí aún más interesante. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el castillo ofrece un espectáculo de luces y sombras realmente asombroso. En la esquina noroeste, cuando el sol empieza a ponerse, aparecen una serie de sombras triangulares que evocan a una serpiente deslizándose hacia abajo hasta llegar a coincidir con las grandes cabezas de serpientes talladas en piedra que se encuentran en la base de la pirámide. Amigos, amigas de Megaprojects, los mayas eran grandes astrónomos y utilizaban los astros como marcadores para la siembra y cosecha de cada año. De hecho, es muy famoso su calendario maya. Eso sí, menos mal que su profecía para el fin del mundo en el 2012 estaba equivocada. Luego, un misterio relacionado con el castillo es el descubrimiento de que dentro de la gran pirámide habría dos estructuras más pequeñas. Es decir, una especie de muñecas rusas de la arqueología. Pues bien, se cree que algunas de las pirámides americanas se construyan habitualmente encima de las ya existentes para honrar a los gobernantes del momento. En el altar que se encontró durante las excavaciones en 1930 había un trono en forma de jaguar, otro animal sagrado para los mayas. En este caso, las manchas de su piel representan el firmamento lleno de estrellas. Otro estudio realizado en 2015, además de sacar a la luz una segunda pirámide, reveló que el castillo se asienta sobre un cenote, es decir, una caverna profunda situada justo debajo, que los mayas podrían haber asociado con el inframundo o el más allá. Pero sigamos explorando esta ciudad. A unos 150 metros del castillo se localiza el Campo de Pelota Mejor Conservado de Mesoamérica. Los arqueólogos creen que había hasta 13 canchas en Chichen Itza. Y es que, según parece, los pueblos precolombinos asociaban este deporte a diferentes rituales. El juego se veía como una lucha entre la luz y la oscuridad, o la vida y la muerte. Por eso las canchas se construían dentro de recintos ceremoniales y los partidos conducían al sacrificio humano. No se sabe con seguridad si los sacrificados eran del equipo perdedor o ganador. Aunque, a ver, lo más probable es que fuera el capitán de los vencedores. Sí, lo habéis escuchado bien. Y de hecho, cerca del campo está el altar de las calaveras, un muro cubierto con cráneos de los jugadores sacrificados. La cancha de Chichen Itza mide 68 x 70 metros, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol americano. Tiene dos grandes muros de piedra paralelos, ambos de 95 metros de largo y 8 de alto, con un aro de piedra a cada lado por donde tenía que entrar la pelota. Esta esfera, que representaba al sol, estaba hecha de caucho macizo y no podía tocarse con las manos ni los pies, únicamente con los hombros, codos y caderas. Además, los jugadores, que representaban a los astros, jamás debían tocarse entre sí, ya que esto podría provocar la muerte del sol y, por consiguiente, de la vida. ¿Quién habló de tensión en el fútbol? Por cierto, en la actualidad ha habido un resurgimiento. Sin sacrificio, final que se sepa, de este juego en varios estados y países. Al sur del distrito de la Gran Plataforma del Norte se encuentra el Grupo Osario y, aunque más pequeño, cuenta también con numerosos edificios importantes. Por ejemplo, el Templo de Osario, una pirámide escalonada más pequeña que su vecina, el Castillo. Luego, también encontramos la Casa Colorada, que es una de las estructuras mejor conservadas de Chichen Itza y que se alza sobre una gran plataforma rectangular. Hay una escalera que sube al Templo de la parte superior. Una inscripción encontrada en su interior corresponde al año 869 d.C. Por su parte, el Complejo de las Monjas consta de tres edificios tipo palacio, que a los españoles le recordaba a sus conventos y monasterios. Este complejo tiene diferentes periodos de construcción y, debido al gran número de habitaciones, se piensa que debió de ser una especie de edificio residencial o de claustro para sacerdotes. Chichen Viejo, donde siguen trabajando arqueólogos e investigadores, se actúa más al sur, en medio de la selva. Incluye el Grupo de la Serie Inicial, el Templo Fálico, la Plataforma de la Gran Tortuga, el Templo de los Búhos y el Templo de los Monos. A cuatro kilómetros al sureste del asentamiento principal se encuentran las Cuevas de Balancanche. Se cree que estas cavernas sagradas son la parte más antigua de Chichen Itzá. Se han hallado cerámicas, escaleras e incluso ídolos que datan de hace más de 2000 años. Como hemos mencionado antes en el vídeo, en las inmediaciones de Chichen Itzá hay cuatro cenotes principales y seguramente muchos más que no conocemos. Entre los primeros se encuentra el Cenote Sagrado o de Sacrificio, que se localiza al norte de la pirámide principal y está conectado a ella a través de un Sacbe de 300 metros. Algunos cenotes se utilizaban sin duda para el suministro de agua, pero otros tenían una función más terrorífica. Cuando se dragó este cenote de 60 metros de diámetro a principios del siglo XX, se encontró oro, jade, cerámica, incienso y muchos restos humanos. Según los escritos de Fray Diego de Landa, que lo visitó en 1566, era un lugar de peregrinaje para los mayas y se utilizaba con fines rituales y de sacrificio al dios de la lluvia. Los artefactos encontrados son de una gran riqueza y muchos de ellos no provienen de la zona, lo que nos confirma el próspero comercio que existió entre Yucatán y otros lugares lejanos. Mis queridos amigos de Megaprojects, la gran civilización de Chichen Itza surgió, tuvo un gran auge y se desmoronó en un periodo de menos de 700 años, pero durante ese tiempo hubo pocos lugares en la Tierra con tanto misterio. La historia enigmática de sus gentes sigue captando nuestro interés y nos seguimos planteando muchas incógnitas para intentar llegar a entenderla por completo. También nos recuerda que nada dura para siempre. Ningún imperio antiguo, por grandes que fueran sus ciudades, altas sus edificaciones o poderosos sus gobernantes, pudo evitar su declive. Aunque no está de más, en este momento, recordar también la creencia de los mayas de que la muerte no es sino un camino que nos ofrece la posibilidad de renacer. Pero llegados hasta aquí, turno para ti ¿Has tenido la oportunidad de conocer este lugar? ¿Te gustaría hacerlo? Puedes dejarnos tus respuestas en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis que aquí, en Megaprojects, sacamos vídeos como este todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado esta historia, dadle a like y nos vemos en la próxima. Un abrazo y hasta pronto.